Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos quienes nos siguen en esta transmisión de la conferencia Repensando Todo, COVID-19 en las Américas. A nombre del comité organizador y de las instituciones afiliadas a esta conferencia, les doy la más cordial bienvenida. Este evento está apoyado por el Instituto de Salud Pública Global, AHF, y el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas, ambos con sede en la Universidad de Miami, por AHF, AIDS Healthcare Foundation, y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA y APAC. Saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos acompaña desde las transmisiones en vivo por la plataforma oficial de la conferencia, además de Facebook Live desde las diferentes páginas de AHF en Hable Español. Les recordamos que pueden escribirnos sus preguntas tanto en el chat de Facebook como en la plataforma oficial de la conferencia para abordarlas con nuestros panelistas. En este panel hablaremos de cómo la pandemia ha ocasionado daños silenciosos, pero fuertes dentro y de alto impacto en el grupo de enfermedades crónicas y las urgencias médicas, además de ayudar a repensar la atención clínica en este grupo de pacientes que no pueden esperar a que la pandemia logre controlarse para recibir atención médica. Este panel es titulado Las enfermedades crónicas y urgencias médicas durante la pandemia por COVID-19. También les recordamos que la grabación de este panel podrá ser encontrada en el sitio oficial de nuestro socio IAPAC en la sección destinada a la conferencia en el siguiente sitio web www.iapac.org. A continuación presentaré a nuestro moderador para el día de hoy, el doctor Camilo Alonso. El doctor Alonso es médico general por la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de especialización en epidemiología por la Universidad en Rosario y actualmente se desempeña como médico para HF en Colombia. Desafortunadamente nuestra panelista, la doctora Nora Rodríguez, no podrá estar con nosotros debido a un imprevisto familiar, pero manda sus saludos a toda la audiencia y espera participar pronto con nosotros de nuevo. Doctor Alonso, sin mayor preámbulo, le cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todos y todas. Espero que el panel nos ayude a, como esta pandemia, sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos unos panelistas de primera línea que nos pueden dar una gran invitación a entender esta afección sobre el COVID-19, ya que las enfermedades crónicas deben de tener una importante ojo y mirada en esta pandemia. Representan el 80% de la carga en enfermedades en el mundo y casi que un 41 millón, un 41 millones de personas muertas anualmente. Por lo tanto, la alteración en la atención de estas es un gran impacto también en la salud pública. En primera medida quisiera presentarles a la primera panelista, la doctora Mirel Arango. Ella es médica cirujana de la Universidad de Arawak y especialista en urgencias médico-quirúrgicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente se desempeña como médico emergencióloga adscrita en el Hospital de Los Ángeles Lomas en urgencias y el Hospital General Regional N1 Carlos en la Ciudad de México, que es 100% COVID según el Instituto Mexicano de Seguro Social. Doctora, buenas tardes, bienvenida a este panel. Y la primera pregunta que quisiera hacerle a usted, teniendo en cuenta que Latinoamérica tuvo hasta un poco más de tiempo desde que se declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020 por parte de la OMS, en prepararse e intentar hacer frente a todo lo que los retos en salud que genera pues el gran volumen de pacientes afectados por la COVID-19. Quisiera que nos contara usted cómo en su país se vio, se realizaron este tipo de modificaciones para intentar abordar esta pandemia en Latinoamérica. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, tuvimos un tiempo valioso antes de que llegara el COVID-19 a nuestro país. Se desarrollaron estrategias, se publicaron estrategias, se puso todo en papel, más sin embargo, los resultados que hemos visto y que estamos viviendo, pues desafortunadamente no son y no fueron los esperados. Teníamos un estimado de que esto más o menos se fuera a controlar por ahí de junio del año pasado y pues estamos en febrero del año 2021 y seguimos teniendo un problema de ocupación, de contagios, de mortalidad, de lo que está reportado por el gobierno federal. Desafortunadamente, pues me da mucha pena decirlo, pero no somos un ejemplo a seguir. Creo que todavía nos falta mucho como instituciones, como sociedad, como realmente entender y asumir nuestras responsabilidades a todos los niveles, ¿no? Entonces, tenemos una tragedia nacional, esa es la realidad, y me da mucha pena decirlo, pero eso es lo que está sucediendo en México. Ok, doctora, quisiera que, creo que tenemos una presentación para mostrarnos esa preparación que tuvo el Instituto Mexicano de Seguro Social para intentar hacer frente a esta pandemia. Así es. Bueno, pues nací en México, vivo en México, afortunadamente soy mexicana. Nosotros acá en nuestro país no nos decimos emergenciólogos como en Latinoamérica, que es un término que se utiliza en prácticamente toda Latinoamérica excepto en México. Acá en México somos especialistas en urgencias en urgencias médico-quirúrgicas, y bueno, existe como tal una norma oficial mexicana que desafortunadamente no tiene mucho tiempo, es del 2013. En nuestro país estamos cumpliendo 35 años más o menos de que existe la especialidad, y hasta el año pasado todavía existía gente, existían médicos especialistas que no sabían que existía la especialidad en nuestro país. Entonces existe una norma oficial mexicana que dicta todo lo que debe de tener un servicio de urgencias o un hospital que cuenta con un servicio de urgencias. Y para ir aterrizando las ideas, esta norma oficial mexicana define a urgencias como todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida un órgano o una función y que requiere atención inmediata. Esta norma fue desarrollada por todos los institutos, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, Pemex, Marina, el Ejército, específicamente el Hospital Militar, que es el hospital más grande que existe dentro de la milicia, tanto instituciones privadas como en la que yo trabajo y otras muchas instituciones. Entonces involucra a todos, a todos tanto a nivel sector privado y sector público. ¿Ok? A la que sirve, por favor. Y bueno, yo tengo la fortuna de estar trabajando en dos grupos hospitalarios. Primero, y voy a hablar de cada uno de ellos, de las generalidades y cómo se complementan y bueno, y voy a explicar cómo funciona la medicina en nuestro país. La medicina en nuestro país es una parte privada y una parte pública, ¿ok? Gente que no tiene el recurso económico o un seguro de gastos médicos que pueda ayudarle a solventar una cuenta en un hospital particular, ¿ok? Yo trabajo en el Grupo Ángeles. El Grupo Ángeles, yo creo, sin temor a equivocarme, es el grupo hospitalario más grande del país, privado. Cuenta con 30 hospitales o más en toda la República y dudo mucho que exista en el mundo un grupo hospitalario tan grande. Y entonces, y también trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un instituto que nos ayuda a los trabajadores que están en nómina a recibir atención médica, a tener, aparte de atención médica, trabajar durante mucho tiempo y obtener una pensión al final de la vida laboral. Este instituto, también sin temor a equivocarme, en nuestro país, es el instituto más grande, junto con el Pemex, junto con el Issste, pero yo creo que este instituto es el que agrupa al más grande de la población, ¿ok? Porque aparte incluye, aparte del trabajador, incluye a la familia y estos son de línea directa, padres e hijos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, uno es el Hospital Ángeles, donde yo trabajo, al fondo se ve el hospital y trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es obviamente una gran institución. ¿La que sigue? ¿Cómo funciona el sistema de salud privado? ¿Cómo llegan los pacientes a urgencias? Pueden llegar en coche, pueden llegar caminando, pueden llegar en ambulancias, pueden llegar en helicóptero, pueden llegar prácticamente por todos lados. Y la importancia y, bueno, el fundamento es que el hospital, pues, es un negocio, finalmente. Y el hospital da atención a los pacientes que tienen el recurso económico o un respaldo de un seguro de gastos médicos mayores, ¿ok? ¿La que sigue? ¿Cuál es la capacidad instalada antes de la pandemia? Es un hospital muy grande, yo creo que es de los más grandes del grupo. Tenemos más de 230 camas sensables y específicamente en el área de urgencias contamos con un área de choque que se ve arriba a la izquierda en la pantalla donde tenemos prácticamente todos los recursos para atender a un paciente en estado crítico o en estado muy grave, incluso en un paro cardiorrespiratorio. Contamos con tres unidades para pacientes críticos para tenerlos monitorizados. También contamos con cinco cubículos de observación y seis consultorios, además de un quirófano dentro del área de urgencias, en el caso de que sea necesario hacer un procedimiento de urgencia en nuestra área de urgencias. Y el hospital, antes de la pandemia, tenía disponibles nueve camas de terapia intensiva, 16 camas aproximadamente de terapia intermedia. Y bueno, esto obviamente se vio modificado con la llegada de la pandemia. ¿Ok? El sistema de salud institucional prepandemia, bueno, funcionaba de una manera muy peculiar. Si uno no tenía un trabajo, que estuviera en una nómina, uno no era derechohabiente. A partir de que empezó la pandemia, no se le niega la atención a nadie. ¿Ok? Todo mundo tiene la posibilidad de ir a un servicio de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social y ser atendido. Antes, si uno no era derechohabiente, tenía que pagar ese servicio. Había ciertos tabuladores dependiendo un estudio socioeconómico y se tenía que pagar. Ahora ya no. Normalmente las ambulancias que tenemos en los institutos, en el instituto específicamente, se utilizan como ambulancias de traslados programados. Es decir, llevar y traer entre las mismas unidades del instituto a los pacientes, ya sea de primer nivel, a segundo nivel, al tercer nivel y de regreso. Y muchas personas llegan también en coches o caminando. Desafortunadamente los institutos no recibimos como tal y tampoco tienen helipuertos para recibir a los pacientes por vía aérea. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y efectivamente existe un programa institucional. Esta información es pública, no es ninguna información que sea privada. Es una información que se presenta en la página de internet del instituto. Y esta es la última publicación que tienen. Obviamente hay que actualizarla con las modificaciones y los nuevos hospitales que han estado abriendo. De hecho, la semana pasada, si no mal recuerdo, abrieron todavía dos hospitales más para dar atención a pacientes COVID. La que sigue. Y la siguiente diapositiva es nada más para mostrarles cómo funciona el instituto. El instituto funciona en una forma piramidal. Funciona... La parte más baja de la pirámide es el primer nivel de atención, son las unidades de medicina familiar, donde tratamos de resolver la mayoría de los problemas. Se escala al segundo nivel de atención con una serie de especialidades que debe de contar cada uno de los hospitales, hospitales regionales, hospitales de zona. Yo trabajo en un hospital regional. Creo que de la Ciudad de México es uno de los más grandes. También una capacidad hospitalaria de más de 200 camas. Y nosotros referimos al tercer nivel de atención, que es donde se encuentran las subespecialidades o las subsubespecialidades. Entonces, más o menos lo que tenemos reportado en unidades hospitalarias en el último censo es de 5,744 unidades, que hoy por hoy ya son más, ¿no? Por todos los hospitales que se han ido inaugurando. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Cómo estaba el hospital general? Urgencias específicamente. Contábamos con una sola área de triage. De ahí se designaba qué tan grave era el problema. Tres consultorios, más o menos 12 camas de primer contacto y 34 camas de observación. Las de primer contacto son pacientes que están, que acaban de llegar y se les está empezando a estudiar, no tienen diagnóstico y se va a decidir en las próximas horas si se van a casa o se quedan internados. Y las camas de observación son pacientes que ya se determinó un diagnóstico y que están esperando subir alguna cama en el hospital. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y, bueno, más o menos antes de la pandemia, cómo estábamos en urgencias reales, urgencias calificadas. En el hospital público calculamos que son un 20% de urgencias reales. El tiempo de atención depende del triage. Si es una urgencia calificada, se da una atención inmediata en la zona de choque. Pero, por ejemplo, si tenemos un dolor abdominal que tiene 3, 4 días de evolución, que aparte ya tomó medicamentos para controlar el dolor, muy probablemente ya no sea una urgencia calificada, o por lo menos sí va a ser una urgencia, pero ya tenemos una modificación del cuadro. Y estas son las urgencias que más vemos que son calificadas. Infarto agudo de almocardio, algo metabólico, es decir, diabetes mellitus descompensados, eventos cerebrales agudos, como isquémico, como hemorrágico, y complicaciones de enfermedades renales crónicas. Y en los hospitales privados tenemos aproximadamente un 10% de urgencias reales. La atención es inmediata y la frecuencia o la cantidad de urgencias es en trauma, dolor abdominal, dolor torácico de cualquier origen, sepsis o choque séptico y eventos vasculares cerebrales. La que sigue. ¿Qué fue lo que sucedió o cómo se modificó urgencias en la pandemia? La que sigue. Normalmente cuando hay un paciente en paro se posea un código azul y pues los primeros que tenemos que correr somos nosotros a atender un paciente en paro. Para nosotros es algo habitual empezar una reanimación incluso sin tener protección. ¿Y por qué menciono esto? Nosotros estamos tratando o tenemos que cambiar ese chip de no tener la protección. La que sigue, por favor. Muchos colegios se juntaron y bueno, así es como dábamos reanimación. Nadie trae cubrebocas y la única protección que se ve son los guantes. Todo un equipo multidisciplinario dentro de un área de choque donde cada uno de ellos sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. ¿La que sigue? ¿Y qué pasó en nuestro país? Nos hicieron mucho hincapié en que durante una pandemia no hay urgencias. Y cambiarnos este chip nos ha costado mucho trabajo. Y mucho trabajo porque al principio de la pandemia llegaban pacientes en paro al servicio de urgencias y no pensábamos en nosotros. Pensábamos en el paciente y empezábamos a dar reanimación. Y entonces tuvimos que parar, tuvimos que pensar en nosotros, en nuestra salud. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar, la que sigue, tenemos que estar todos perfectamente protegidos antes de empezar una reanimación. Un paciente no puede ser reanimado, sea cual sea la patología por la que llega a urgencias, si el personal de salud no está protegido. Y puedo con mucho gusto y orgullo decir que en el servicio donde yo trabajo, en el Hospital Ángeles, la tasa de infecciones del personal de salud ha sido prácticamente bajísima. Menos del 10% del personal de salud ha sido contagiado. Y me incluyo en esa estadística, afortunadamente. Entonces, no hay urgencias en una pandemia. Primero, se tiene que pensar en nuestra salud. Y tenemos que cambiar eso. La que sigue, por favor. ¿Qué hicimos de novedoso o qué cambiamos en nuestro hospital? ¿La que sigue? Esta es la entrada del servicio de urgencias. Ahí es por donde entran, al fondo dice urgencias. Ahí es donde llegan las ambulancias. Tuvimos que instalar una carpa, que es la que se ve en la foto de arriba, del lado izquierdo, para atender el gran volumen de pacientes que llegaban a urgencias por un tema respiratorio. Y ahí se hacía un triage. Se determinaba que era un paciente con sospecha de COVID y se pasaba por un área completamente aislada a este tipo de cubículos donde están completamente aislados. Y afuera instalamos todo el equipo de protección personal para poder entrar a verlos. Y empezando la pandemia, pues este tipo de circunstancias o este tipo de infraestructura es lo que nos ayudó a evitar el gran contagio en el personal de salud, por lo menos en los institutos privados. ¿Ok? ¿La que sigue? ¿Y qué hicimos en el hospital para poder atender a los pacientes? Tenemos 26 camas de hospitalización para pacientes COVID. Tenemos 6 de terapia intermedia y tenemos 10 camas para pacientes exclusivamente COVID. Si yo tengo llena la terapia intermedia y la terapia intensiva, aunque tenga desocupadas camas en hospitalización, me es muy difícil como hospital recibir un paciente que tenga una neumonía severa porque yo sé que se va a complicar. Y si se complica, lo voy a tener que intubar y no tengo espacio para meterlos en la terapia intensiva. Entonces, ha sido un poco complejo, incluso con los médicos tratantes, explicarles que no podemos recibir pacientes más allá de nuestra capacidad instalada. ¿Ok? ¿La que sigue? El IMSS sacó un plan estratégico en marzo del 2020, un plan estratégico que es muy extenso, abarca prácticamente todas las unidades y abarca todos los, la que sigue, abarca todos los objetivos, tanto estratégicos, generales, y representa un plan verdaderamente en papel, sumamente interesante de leer. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? La que sigue, por favor. A mí lo que me preocupó cuando revisé este plan es que si se fijan en las fechas, está planeado para junio del 2020. Entonces, ya llevamos prácticamente el doble de tiempo y seguimos con este problema institucional, ¿no? O este problema nacional. Tenemos hospitales públicos saturados, hospitales privados saturados. Conseguirle a un paciente una cama en un hospital, tanto público como privado, se ha convertido en un reto. ¿Ok? Además de tratar a los pacientes, también el reto administrativo que tenemos. ¿Ok? ¿La que sigue? ¿Sí? Y bueno, pues así es como estamos, totalmente saturados, camillas, tras camillas, tras camillas, tras camillas. Y tengo fotografías mucho más aparatosas que mostrarle, pero pues realmente no es el sentido. Creo que nos faltó mucha educación, mucha prevención en ese sentido. Y que nos enseñaran o que realmente la gente que está manejando todo esto nos hiciera hincapié y mucho énfasis en todo el sistema de prevención. ¿La que sigue? Más o menos así es como tenemos ahorita el servicio de urgencias del Hospital McGregor, donde yo trabajo, del IMSS. Tenemos 64 camas en urgencias, 6 en terapia intensiva, 12 en piso, en tercer piso. Todos los pisos fueron modificados. Todos los hospitales COVID y prácticamente más de 150 camas en piso para atender exclusivamente pacientes COVID. ¿La que sigue? Y bueno, hacer hincapié es lo que más nos ha costado trabajo en la prevención. Este modelo de prevención me gusta mucho del queso suizo porque expone cada una de las medidas de prevención que tenemos que seguir, ¿no? La sana distancia, la ventilación, las áreas ventiladas, el uso de cubrebocas y qué tipo de cubrebocas tenemos que utilizar, el lavado de manos, hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas es lo que nos falta. Hacer seguimiento de los contactos y limpieza de las superficies. Hay que hacer todo, absolutamente todas las rebanadas de este queso para poder lograr un control de lo que está sucediendo en nuestro país, bueno, en mi país y en algunos otros y en el mundo. ¿La que sigue? Y pues nada, esta soy yo en las diferentes áreas donde trabajo, tanto a nivel público como a nivel privado y pues siempre tratamos de protegernos. Entonces, creo, creo que a pesar de que yo ya tengo mis dos vacunas, sigo temiéndole, sigo, no dejo de tenerle miedo al virus, lo respeto, le tengo miedo y me sigo protegiendo. Es lo que tenemos que hacer. Y gracias, esto sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Creo que esta primera intervención suya nos muestra cómo los sistemas se han tenido que modificar drásticamente en esta pandemia. Cómo, por ejemplo, en el caso de México tuvieron que hacer ese cambio y saltar a que no solo era la parte económica, sino poder permitir el acceso a las personas a salud globalmente. Y creo que este es un cambio que se ha dado también en el mundo en otra pandemia que también se ha visto afectada en este momento por el COVID-19 y es la pandemia de VIH. Ya llevamos más de casi 30 años con esta pandemia y hemos tenido varias modificaciones y ahorita tiene un reto más que es poder superar las limitaciones y restricciones que ha tenido con el COVID-19 para precisamente con ese modelo de prevención que dice la doctora Arango que deberíamos de seguir implementando y testeo masivo para controlar la actual pandemia de COVID-19. Y lo intentamos hacer en el VIH. Por eso también le damos la bienvenida a la doctora Liliana Andrade Forero. Ella actualmente es la directora país de AHF Colombia y se encuentra también, ha tenido varios estudios respecto al máster en VIH. Es médico general de la Universidad Juan N. Corpas y tiene una maestría en Medicina Tropical y Salud Internacional de la Universidad de Barcelona junto con la maestría en Atención y VIH de la Universidad de Barcelona y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Doctora, le damos la bienvenida y quisiéramos que usted nos mostrara también cómo la atención de los pacientes con VIH previo y posterior a la pandemia se ha visto afectada y cómo hemos intentado manejarla para tener una mejor atención a estos pacientes. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Pediré a Ariel que ponga el video en primera instancia. Muchas gracias. Hola, soy Liliana Andrade, directora de país de AHF Colombia. El año 2020 fue un año lleno de retos, todos los días, pero a pesar de la pandemia logramos mantener el tratamiento y la atención a más de 1.400 migrantes en situación irregular. Soy Mayra, trabajo en AHF Colombia haciendo pruebas. Tuve COVID-19. Tuvimos que hacer muchos ajustes para lograr seguir ofertando testeo. Sin embargo, logramos más de 13.000 pruebas este año. Mi nombre es Yusneri Zala, soy sobreviviente al COVID-19. No fue fácil regresar a la rutina del trabajo. Uno queda con temor por la familia. Con el apoyo del equipo fue más fácil reintegrarnos. Aquí estamos frente al cañón sin dejar de protegerlo. Me llamo Henderson Daniel Moreno Astudillo, soy ciudadano venezolano y vengo a AHF Punta a recibir mi tratamiento, ya que en Venezuela no puedo conseguir tratamiento de atención médica. Gracias a AHF, aún en la pandemia he podido llegar hasta acá y he podido obtener el tratamiento y me ha cambiado. Hoy en día ya soy indestable y es una esperanza para mí. El equipo de AHF Center me ha atendido muy, muy bien. Están muy atentos y siempre están pendientes, incluso por teléfono de necesidades. Gracias a AHF de Colombia reciben mi tratamiento por tres meses. Mi nombre es Rafael Anderson Reyes García. Emigré de Venezuela por la situación, situación país. Bueno, en medio del COVID con, digamos que, mucha atención a raíz de todo lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo y tomando las precauciones ante esta pandemia. Pues la atención ha sido estupenda, demasiado buena, es más, buena queda corta la palabra más al describirlo porque la atención ha sido excelente, súper, súper atentos en todo el sentido de la palabra. Fue duro. Perdimos familiares. Cerramos y abrimos varias veces. Hubo que implementar muchos cambios en muy poco tiempo. Agendas online para pruebas, consejería online, adecuación de infraestructura, atención por telesalud a nuestros pacientes, envío por correo postal de medicamentos y elementos de protección personal para tres meses. Gracias. Todo gracias a que somos equipo. Bienvenido a 2021. Ok, doctora Andrade, con esta... Bueno, muchísimas. Te agradecería, Ariel, si puedes proyectar la presentación. Siguiente. Bueno, en esta lámina lo que podemos ver son datos de migración Colombia y solamente quiero compartir con ustedes cómo ha sido la dinámica de los datos de migrantes en Colombia durante el año 2020. Vean ustedes que mes tras mes fue muy errática y definitivamente a partir de que comienza la pandemia se observa claramente una disminución en el registro de migrantes procedentes de Venezuela en nuestro país que al terminar del año suma un 5.8 por ciento de disminución en el conteo en el censo de migrantes en el caso de Colombia. Es así como migración Colombia nos informa que a diciembre de 2020 eran un millón 729 mil 537 en los migrantes registrados y se dividen en dos tipos. Aquellos migrantes que entran los migrantes en los migrantes en los migrantes en los migrantes en el año 2020. Aquellos migrantes que entran de una manera regular por los sitios de migración oficial y aquellos que entran por la trocha, por las trochas, debido a que o no tienen su documento de identidad originario de su país o que no tienen regularizada su estatus migratorio en nuestro país. Esto representa casi un millón de personas, 966 mil 714 personas con una gran particularidad que por el hecho de ser irregulares no tienen acceso al paquete institucional de nuestro país entre los cuales se encuentra el acceso a la atención en salud. Lo único que puede ofrecerles el sistema de salud en este momento es la atención de urgencia. Este es el paquete y le pediría a Ariel que vaya dando clic para que vayan apareciendo uno a uno los insumos que prestamos como HF Colombia a la población migrante irregular. Vele dando clic, por favor. En primer lugar, condones y educación para la prevención. En segundo lugar, pruebas rápidas para VIH y sífilis. Atención integral por un equipo interdisciplinario de salud. En cuarto lugar, la profilaxis y el tratamiento de infecciones oportunistas. El tratamiento de tuberculosis no lo costeamos nosotros, lo entrega directamente el Estado colombiano y desafortunadamente para el caso de hepatitis C no estamos en posibilidad presupuestal para costear el tratamiento de nuestros pacientes migrantes irregulares. En quinto lugar, el soporte nutricional, el tratamiento antirretroviral ininterrumpido para adultos, gestantes y niños. En siguiente lugar, el diagnóstico y el seguimiento de niños y niñas expuestos por vía materno infantil. Igualmente, en el número 8 vemos la fórmula láctea para estos bebés, hijos de madres con VIH y la profilaxis del recién nacido durante los primeros 42 días. En el número 10 vemos cómo HF se encarga del costeo de todos los análisis del laboratorio clínico de inicio de atención de estas personas. Y también de los análisis de seguimiento, por supuesto, incluyendo carga viral y CD4, entre otra lista larga de análisis de laboratorio. En último lugar, hacemos una gestión completa y de alta calidad de la información que producimos tanto a intra como extra muralmente. Y podemos dar cuenta de todas las acciones y todos los indicadores que se desprenden de nuestras intervenciones en tiempo real. Siguiente. Aquí vemos la cascada de atención de HF Colombia a diciembre de 2020. Vemos cómo alcanzamos a tamizar a 30.000 personas, más de 30.000 personas, de las cuales 2.924 fueron positivas. Esto representa una positividad del 9.7%. En rojo están las personas de procedencia venezolana y en verde oscuro los colombianos. Vean ustedes que 547 personas fueron diagnosticadas positivas siendo de nacionalidad colombiana y el resto, 2.377, fueron venezolanos. De ese grupo nos quedamos solamente con los venezolanos porque no tenían acceso al sistema de salud ni a la atención por VIH. Y es así como tuvimos ligados a la atención un 83%, retenidos en la atención un 62%, retenidos en el tratamiento antirretroviral, la penúltima columna, el 98%. Y vemos cómo el 85% de diciembre del año pasado mostraba una carga viral indetectable. Siguiente. Veamos en esta lámina cómo fue. Le pediré a Ariel que nos dé tres clics hasta que aparezca un letrero rojo. Perfecto. Vemos mes a mes cómo fue la dinámica o la capacidad de testeo que tuvimos. Y vean ustedes, noten que donde está la flecha blanca definitivamente hubo una caída estruendosa de la cantidad de personas que se acercaron a nuestros puntos de atención para hacerles la prueba. Y esto se recuperó más o menos hasta el mes de agosto cuando hicimos los cambios que voy a permitirme explicarles. Pero claro, quedó un gap. Y ustedes ven que ese hueco que quedó en nuestra gráfica representa entre 8.000 y 10.000 personas que hubiéramos podido testear si no hubiera habido las medidas de restricción obligatorias y todos los protocolos y dificultades de movilidad que empezamos a experimentar desde que en Colombia, por lo menos en el mes de marzo o abril, se declara la pandemia como un evento de emergencia en salud pública. Siguiente, por favor. En esa gráfica vemos la positividad que se evidenció mes a mes entre colombianos y venezolanos. Vean ustedes en verde la positividad de los venezolanos, es una positividad alta del 16% del grupo de tamizados, mientras que la positividad entre colombianos se evidenció por lo menos en nuestra corte en el 3.4%, con un promedio entre los dos puntos del 9.7%. Siguiente. En esa gráfica lo que vemos es que la gran mayoría de las personas colombianas que resultaron positivas tras nuestra oferta de pruebas no conocían su diagnóstico, eran diagnósticos de nuevo. Esta es la línea azul que vemos en la parte superior de la gráfica. Mientras que en el grupo de los venezolanos, tan solo entre un 14 a un 17% fueron diagnósticos de nuevo. El resto eran personas que ya conocían su diagnóstico y que posiblemente, o posiblemente no, dentro de las razones para migrar ellos nos explican qué es justamente salir de su país a buscar una posibilidad de tratamiento, en este caso, en el caso de Colombia. Siguiente, por favor. En esta lámina lo que vemos es el comportamiento del tamizaje para VIH en gestantes. Todas fueron mujeres gestantes irregulares, o sea, no tenían acceso al sistema de salud colombiano. Tamizamos a 3.586 de estas mujeres, evidenciando una positividad entre gestantes migrantes del 2.5% para VIH. Esto es un porcentaje muy alto si comparamos la positividad entre gestantes en la población general de población domiciliaria o residente en Colombia, oriunda de Colombia, que nunca, nunca ha ascendido por encima del 0.4%. Y evidenciamos una transmisión materno-infantil, un porcentaje de transmisión materno-infantil del 5.1% de diciembre de este año. Son 79 niños y niñas hijos de madres con VIH. Algunos de ellos, ustedes los ven abajo, hemos tenido autorización de sus madres para poder hacer uso de sus fotografías. Algunos de ellos podemos hacerle el esquema diagnóstico con cargas virales antes de que cumplan sus seis meses de vida para poder decidir si se han infectado o no y decidir si son un paciente nuevo de VIH o no. Generalmente, cuando la mamá va a parir a Venezuela, pues allí es muy difícil poder hacerle el seguimiento. Y con ese grupo de bebés, hijos de madres con VIH que han sido parte de nuestra corte, pues nos quedamos sin saber en qué paró el diagnóstico. Siguiente, por favor. En esta lámina lo que vemos es la positividad para VIH frente a la transmisión materno-infantil. En la línea roja muestra la transmisión materno-infantil del VIH mes a mes que pudimos ir contabilizando en nuestra corte. Vean ustedes cómo arrancamos con un porcentaje de transmisión materno-infantil alto del 11.8% y a diciembre ya teníamos un 5.1%. Y esto es fácilmente explicable porque estando las fronteras cerradas, estas mamás venezolanas que aún queriendo ir a su país natal, pues no podían porque la frontera se encuentra cerrada. Y en la línea de abajo vean ustedes cómo se evidencia la positividad entre estas mujeres gestantes en situación de migración irregular. Arrancamos con 1.7% y ven ustedes que terminamos el año con un 2.5%, lo cual ya pues les llamo la atención de que es un porcentaje alto si nos comparamos con las cifras históricamente contabilizadas a nivel nacional. Siguiente, por favor. En esta lámina lo que evidenciamos es en azul el porcentaje de retención en el tratamiento antirretroviral. Noten ustedes que mes tras mes, especialmente a partir de junio, logramos estabilizar la retención con los altibajos que hubo previamente justamente por las medidas de restricción obligatoria, de las limitaciones de movilidad de nuestros pacientes, etcétera, etcétera, y de nosotros mismos también, en contraposición con el porcentaje de carga viral indetectable. A pesar de que mantuvimos una buena retención en la atención, dense cuenta de que hemos tenido una disminución en el porcentaje de carga viral indetectable cuando arrancamos en 90 y pues terminamos el año con 85%, lo cual no es malo este porcentaje, pero pues sí muestra que hay unas variables adicionales como son la pobreza, la falta de acceso alimentario, la falta de vivienda, unas condiciones insalubres de vida que pueden estar haciendo que esta persona con compromiso inmunológico, pues a pesar del tratamiento no logremos una carga viral indetectable en más del 90%, como es lo que en el HF nos proponemos. Siguiente, por favor. En esta lámina lo que vemos es que la gran mayoría de nuestros pacientes en la línea azul, más del 90%, incluso en promedio del 96%, recibe el esquema antirretroviral recomendado por la OMS para personas provenientes de Venezuela y en situación de inmigración, y les estamos dando tenofovir, la mebudina y dolutegravir. Se evidencia un claro éxito terapéutico incluso a los dos meses de estar recibiendo el tratamiento, donde a dos meses de tratamiento ya estamos evidenciando cargas virales indetectables. El restante 4 o 5% de nuestra cohorte recibe otros esquemas por ser pacientes pediátricos o por tener algún grado de incompatibilidad con este esquema TLD o con efectos secundarios o indeseables que nos obligan a cambiar. En esta lámina vemos el porcentaje de pacientes inactivos. Para HF Colombia, inactivo quiere decir cuando no hay atención por lo menos durante tres meses y un día. Esto es 91 días. Vean ustedes cómo se mantuvo estable, pero definitivamente en el último trimestre del año sí evidenciamos una salida importante de pacientes de nuestra cohorte y este porcentaje de pacientes inactivos se elevó al 39% lastimosamente. Siguiente. En esta lámina lo que vemos es el porcentaje de mortalidad. Vean ustedes cómo se mantuvo estable durante todo el año, pero también en el último trimestre evidenciamos una subida importante del porcentaje de mortalidad para pasar de un 2.3% al comienzo del año a un 3.1% en diciembre de 2020. Siguiente, por favor. Aquí vemos algunas fotos que quiero compartir con ustedes. Con mucho pesar puedo decir que varios de estos pacientes que están en las fotos han fallecido. Desde que yo estaba trabajando como cooperante con Médicos Sin Fronteras en África, no veía tantos sarcomas de Kaposi y aquí en Bogotá los estamos viendo. Aquí no más hay cuatro pacientes diferentes. Y vean ustedes el estado nutricional tan deteriorado de muchos de nuestros pacientes, incluso infecciones oportunistas que no veíamos hace mucho rato como histoplasmosis sistémica. Esto explica, por supuesto, el deterioro de nuestro porcentaje de carga viral indetectable y, por supuesto, el aumento de la inactividad de nuestros pacientes y, por qué no, también finalmente el aumento en el porcentaje de mortalidad. Siguiente. Aquí lo que vemos es el porcentaje de coinfección TBVH. Por supuesto, también ha ido en aumento, en ascenso. Ya estamos implementando, haciendo como una reingeniería de nuestras intervenciones para fortalecer las medidas de prevención frente a tuberculosis, porque vean ustedes que arrancamos con 1.2% en el año pasado y terminamos con 2.4%. Siguiente. Entonces, esto obligó a que implementáramos acciones que nos permitieran mantener, digamos, la calidad de la atención que le estábamos ofreciendo a nuestros pacientes de una forma completamente gratuita y es como a principio de la pandemia, a mes de marzo, abril, teníamos 320 personas domiciliadas en Colombia, todas migrantes procedentes de Venezuela y 747 que vivían allá en Venezuela. Obviamente, como cerraron las fronteras, pues fue muy difícil lograr que estas 747 personas continuaran recibiendo la atención pese a que en su país de origen no era posible tampoco en ese momento recibir el tratamiento antirretroviral y tampoco el soporte paraclínico con laboratorios o el tratamiento de otras comorbilidades o con infecciones, ¿no? Siguiente. Aquí vemos algunas fotitos que quiero compartir con ustedes de una de las intervenciones que nos tocó hacer en la foto del medio. Ustedes ven el puente Simón Bolívar, que es el punto fronterizo entre Colombia y Venezuela en la ciudad de Cúcuta del lado colombiano, donde los colegas de otra ONG del otro lado nos recibieron medicamentos antirretrovirales para irle entregando a un grupo de pacientes que estaban en el otro lado y poder lograr que al menos durante 3 meses pudieran seguir tomando su tratamiento. Pues este tipo de intervenciones puestas en la foto se ven muy normales, muy fáciles, pero cuando la frontera está cerrada, lograr que todas estas cajas lleguen al otro lado y sobre todo que lleguen al estómago de los otros pacientes que están allá, pues no es tan fácil y nos llenó de mucha, mucha alegría y de mucho orgullo haber logrado esta cooperación de las organizaciones de la sociedad civil a los dos lados de la frontera. Siguiente. Masfoticos tuvimos que hacer alianza con otros cooperantes para darles kits de soporte alimentario y kits de aseo personal, tanto con el apoyo de estos cooperantes como con nuestro propio presupuesto y poder mes a mes estar dando soporte al menos a los más de 300 personas que vivían del lado colombiano, las que podían acercarse a nuestra sede pues entregándoselas personalmente, las que no teníamos que hacer el envío por correo postal, como ustedes pueden verlo en las fotos. Siguiente. Entonces, el punto número dos fue hacer alianza para entregar estos 320 soportes de alimentos en alianzas con cooperantes como World Vision, como la Cruz Roja Internacional, como, bueno, entre otros varios cooperantes aliados nuestros que en este momento tengo en mi cabeza. Siguiente, por favor. Entonces, también tuvimos que instaurar encuestas de riesgo online cuando los pacientes tenían que necesariamente venir a ser atendidos presencialmente. Al principio nos tocó hacer una caracterización de todas esas personas que vivían en Colombia para poder etiquetarlas cuáles podíamos atender virtualmente, enviarles su tratamiento por tres meses y todos sus insumos médicos y de soporte y de apoyo y cuáles necesariamente debían acercarse a nuestra sede previo llenado de una encuesta online. Claro, en ese momento todo esto era nuevo. Ahorita ustedes me escuchan decirlo. Casi que es el protocolo normal, pero en este momento estoy hablando mes de marzo, mes de abril. Nada de estas cosas eran incluidas en nuestro quehacer diario. Siguiente, por favor. Y por supuesto tuvimos que hacer una entrega de elementos de protección personal, no solamente para nuestros equipos, que como bien lo decía la doctora Mireles en su presentación anterior, aún siendo ellos unos equipos de reanimación y equipos que atienden urgencias y emergencias, yo en algún momento de mi vida también fui médica de urgencias, uno no necesariamente está tan consciente de que primero debe protegerse uno, ¿no? Pues mucho menos nosotros que estábamos atendiendo a los pacientes en la consulta externa, ¿no? Acostumbrarnos a toda esta parafernalia de guantes, careta de acrílico, gorro, traje antifluidos, tapabocas N95, tapabocas termosellado, etcétera, etcétera, pues no fue muy fácil. Muy fácil y mucho menos tampoco para los pacientes. Pero sí hemos hecho un esfuerzo grande para que todos ellos y ellas tengan acceso por lo menos a gel antibacterial y a tapabocas cada vez que les entregamos su tratamiento o que vienen a su consulta por cualquier causa. Siguiente, por favor. Es así como al final del año terminamos con 873 pacientes viviendo en el lado colombiano y con 330 viviendo en el lado venezolano para completar un universo de 1,203 a diciembre 31 de 2020. Siguiente. definitivamente la COVID-19 ha capturado y con mucha razón la atención de la agenda mundial, pero no debemos olvidar que hay una pandemia que ha estado asolando a la humanidad por más de tres décadas, el SIDA, y que todavía afecta a millones de personas en todo el mundo. Siguiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Andrade. Bueno, digamos que también esta presentación nos refuerza que no solamente la COVID-19 pues afecta los sistemas de urgencias como tal, sino toda una infraestructura que previamente uno monta para el manejo de pacientes con enfermedades crónicas y en este caso otra pandemia como tal que es el VIH. Y como nos decía la doctora Mirel, al principio, tanto tiempo que has pasado pues vemos que ya al final los datos que muestra la doctora Andrade no solo hay modificaciones en aumento de mortalidad, sino también en desenlaces pues con unos pacientes que han tenido que verse afectados por las restricciones, por las limitaciones económicas que causa todo este tipo de medidas necesarias para poder atender a los pacientes y atender la pandemia. Y por eso también queríamos tenemos a otro panelista. Nuestro panelista es un paciente que ha vivido con sus comorbilidades de cerca de estos cambios este tiempo prolongado de la pandemia y cómo ha afectado el tratamiento de sus enfermedades es el señor José Luis Lazo. Él se desempeña actualmente como cocinero tradicional gastronómico con una especialización en cocina amazónica y sus estudios fueron en dirección cine y televisión y estudios en gastronomía en la Escuela Charles Sampre en Perú y el Instituto de Fotografía en la Universidad de Cataluña. Le damos la bienvenida al señor José Luis y quisiera que nos hable precisamente de todo este cambio que usted ha sufrido como paciente y enfermedades crónicas y tanto tiempo que ya lleva con tantas modificaciones respecto a su estado de atención en salud. ¿Tienes el micrófono apagado José Luis? Perdón. Buenas tardes. Gracias a todas y todos por la invitación. Cuando escuchaba las charlas anteriores yo decía un poquito me preguntaba bueno, ¿qué hace un cocinero acá? y un poco ya lo tengo mucho más claro para compartir nuestra experiencia y sobre todo también hablando un poco de los migrantes, ¿no? Bueno, voy a contarles un poquito de mi historia los pacientes yo soy José Luis Lazo tengo 52 años soy peruano y me dedico a la gastronomía y mi especialidad son las cocinas tradicionales y ancestrales soy investigador también gastronómico y hasta el momento en que se declara la pandemia con todas sus restricciones pues me venía atendiendo pues obviamente por algunos detallitos pues tengo diabetes hipertensión arterial y un símbolo metabólico por daño hepático ¿no? no alcohólico curiosamente ¿no? sin ninguna dificultad en este proceso venía asistiendo a mis controles con cardiología y patología endocrinología nutrición entre todas las especialidades y reclamaba personalmente mis medicamentos los cuales se me entregaba más o menos por un periodo de tres meses siempre fue un poco difícil lograr citas especialmente con los especialistas porque eran muy prolongadas en tiempo ¿no? entonces pues a veces cuando a uno lo debían ver más o menos entre un mes y medio pues podía demorar dos y en algunos casos me demoraron hasta seis u ocho meses ¿no? pero siempre fui atendido y también aprendí de que las mejores citas son las que se toman en la madrugada es decir las citas que casi nadie quiere comienzan a atender los servicios a partir de las seis de la mañana y yo siempre decía cuando pedía cita por favor deme la primera y en el horario más más temprano y así es como pues digamos les sacaba creo que el abuel tal pero entonces siempre tuve una tensión una vez que se declara la pandemia todas las citas con los especialistas desaparecieron tras varios meses pues me llaman para iniciar nuevamente citas de tipo virtual para ese momento pues yo tenía alguna día digamos un poco más de por mi trabajo teníamos clases virtuales acercamientos entre colegas congresos por qué va a pasar en la pospandemia pero todavía seguimos en la pandemia en fin debo aclarar que simplemente se llamaban digamos eran llamadas telefónicas no había citas médicas presenciales las fórmulas médicas las enviaban por correo y luego obviamente los exámenes respectivos había que pedir cita con entrega bajo una serie de protocolos pues como bien lo decía la doctora Andrade todo esto era muy nuevo y en sus inicios había que amoldarse lo que se ponía de acuerdo conforme iban cambiando las reglamentaciones para poder asistir a que nos saquen las muestras para los análisis ¿no? Digamos que yo tenía un lote de medicinas y lo que hice fue de mi bolsillo comprar un lote y dije paralelo al que ya tenía para no quedarme resguardado pues no tenía la certeza de cuándo me podría dar el seguro de las medicinas y bueno también pues inicié un control pues tenía los aparatos el glucómetro el tensiómetro la balanza entonces digamos que yo comencé a hacer a tener todo eso y a hacerme mi propio cuidado pero también yo me hacía unas preguntas ¿qué pasaba con las personas que no tenían esa facilidad? y también debo decir pues cuento con la suerte que en la familia había un miembro del personal médico pero yo después también me preguntaba ¿qué pasa con las personas que no tienen esa posibilidad de tener digamos alguna de esas facilidades? Sí José Luis ¿cómo fue esa transición de que ahora te atienden y preguntan más no? ¿te examinan? ¿te revisan? ¿cómo sientes que te ha cambiado con respecto a eso? Digamos que a mí me encanta este proceso de virtualidad digamos de que te atiendan me ordeno muy bien con mi trabajo sobre todo como ya les decía yo pido citas muy temprano pues en mi rubro que es la cocina comenzamos muy temprano como en los mercados en las plazas de mercado nos toca comenzar muy temprano pero sí yo siento a veces la necesidad de un contacto físico por ejemplo sí como yo yo sé que es algo personal pero como yo sé que no le estoy engañando al médico o sea para quedar bien en los informes de negocio sí doctor yo peso tanto o yo me mido tanto etcétera eso es también un poco eso y también por otro lado cómo sé si los aparatos que tengo no están calibrados o descalibrados en el caso mío pues teníamos un tensiómetro muy bonito pero lo llevamos a calibrar y resulta que estaba totalmente descocado entonces esa falta de contacto directo con el médico pues nos hubiera digamos no nos permitió tener esos datos a tiempo digamos como vuelvo a repetir gracias a que tengo un familiar en el sector salud yo podía tener cierto control sobre estos aparatos para ver si estaban midiendo bien o mal pero siempre me hacían la pregunta ¿qué pasa con las otras personas que no tienen digamos ese acceso además quiero decir que digamos otras especialidades que no eran consideradas de urgencia por ejemplo odontología oftalmología en fin odontología no existían o sea uno pedía cita al odontólogo al oftalmólogo échale tierra o sea un año y pues algunos pues asistían a controles o tenía que hacer una emergencia ¿no? además debido a la profesión que yo tengo tengo mucho contacto con personas o sea proveedores pequeños agricultores dada mi profesión y más que veo cocinas ancestrales tengo contacto con pequeños grupos de proveedores ¿no? pequeños campesinos ¿no? entonces también podía apreciar lo que ellos estaban viviendo ¿no? la falta de trabajo la falta de compra afectados totalmente por el COVID sin acceso a medios de salud sin un seguro que pudieran asistir ellos ¿no? dependiendo un poco más a veces de la buena fortuna de que los puedan atender o de que el sistema los atienda ¿no? entonces a uno le entran los temores y los temores básicamente son pues este primero que uno se puede enfermar con ciertas condiciones que lo hacemos vulnerable pero especialmente el peligro que uno tiene de llevar el virus a la casa ¿no? los hijos la esposa los familiares entonces entran muchos temores al momento de tratar de realizar una vida normal o un trabajo normal ¿no? si bien es cierto me protejo mucho pero estoy dentro del grupo de riesgo ¿no? y digamos cuando escuchaba a la doctora Miguel o la doctora Andrade y en el caso de la doctora Andrade con las migraciones que estamos viviendo en Colombia en Perú en Ecuador nosotros que estamos en el sector gastronómico absorbían mucha de esa migración ¿no? y también creo que somos un puente en el buen sentido con un equipo multidisciplinario de poder ayudar a la mejor nutrición de los pacientes en este caso del VIH pero también de otras enfermedades porque si se necesita y se necesita que digamos trabajemos en conjunto para poder mejorar o al menos aliviar en algo esta situación alimentaria de los pacientes ¿no? digamos como yo les decía yo no Camilo yo no lo tenía tan claro al comienzo pero cuando escuchaba a las doctoras sea claro me invitaron como un paciente pero también dentro de mi profesión podemos colaborar mucho a que mejore la situación de los pacientes que no tienen un recurso no podríamos ser un alivio o una forma de compartir trabajo ¿no? y hacer alianos y José Luis nos explicabas por ejemplo esa preocupación por quedar desabastecimiento con los medicamentos quisiéramos saber digamos como paciente crónico como chef y en medio de todas las restricciones y los problemas que tenían tus proveedores este afecto en tus ingresos como se vieron golpeados y la posibilidad que tú adquirieras medicinas como para tener esa reserva por un posible desabastecimiento digamos que en toda Latinoamérica tanto somos como los músicos y la doctora Miriam que nos diga con los mariachis porque aquí tenemos mariachis también somos de los más golpeados entonces nuestros ingresos bajaron pues de la noche a la mañana a menos del 10% entonces pues digamos yo tuve la suerte cuando todavía los ingresos eran estables de comprar un stock ¿no? pero también fui testigo en ese proceso en el local que teníamos de gente que en algún momento pues había gente que venía y pedía dinero conforme iba pasando la pandemia gente que venía y pedía dinero o venían con su receta médica y decían si les podíamos ayudar a comprar una pastilla tan básica para acetamol digamos sí definitivamente nuestros ingresos se fueron al quinto sótano y como bien lo decía hace un momento también nosotros teníamos muchos migrantes en ese proceso que trabajaban en nuestros locales entonces obviamente al dejar de vender también esos migrantes comenzaron a sufrir la pérdida de sus trabajos entonces se volvió un círculo vicioso ¿no? ok listo muchas gracias José Luis gracias a ustedes por la invitación ok creo que tu última intervención nos ayuda a plasmar adecuadamente todo este labón de la cadena de lo que implica la pandemia en las enfermedades crónicas como todas esas modificaciones que intentamos para contener a corto plazo el virus para mantener las cadenas de suplencia de medicamentos para que otras enfermedades no se vean afectadas finalmente también el principal receptor que son los pacientes se ven afectados y no solamente porque tengamos esas modificaciones sino que las restricciones y los cambios socioeconómicos hacen que el acceso a salud se vea también limitado y que aumente por ende todas posibles complicaciones mortalidad morbilidad y finalmente lleva también a seguir colapsando los servicios tanto de urgencias como los programas de atención que ya se venían digamos que estructurando a lo largo de los años previos a esta pandemia creo que una de las cosas que nos queda claro es que es importante saberlo controlar la protección es uno de los modos que podemos hacer para evitar si no es un círculo vicioso como nos decía José Luis donde más restricciones más prolongación nos lleva a más dificultades al acceso en salud más dificultades a adquirir medicamentos y a tener un buen control de nuestros pacientes creo que vamos a hacer una serie de preguntas como para concluir este panel tan enriquecedor para todos las diferentes puntos de vista creo que quisiera empezar con la doctora Mireli algo que me llamó mucho la atención y fue como el sistema mexicano nos decías que era muy digamos a la atención en urgencias de acuerdo a la capacidad de pago si no estaban vinculados a una nómina y como esto les ayuda a cambiar también a que se pueda acceder a la urgencia por lo menos sin necesidad de tener esa capacidad de pago un acceso al servicio de salud casi que universal en ese sentido y esperamos que eso sea una cosa que nos ayude a modificar en muchas partes del mundo porque como lo vemos con la cadena de atención en HF impacta no solamente a estos pacientes sino a todo su entorno en general y si quisiera preguntarle doctora seguimos todavía prolongados las vacunas todavía no llegan a un porcentaje de inmunidad de rebaño ¿cómo ve usted el panorama de estas camas que no se pueden dar no solamente para pacientes no COVID sino para pacientes no solamente para pacientes COVID sino para pacientes no COVID que también requieren una atención en urgencias y en hospitalización y que estamos desbordados en este momento bueno hoy por hoy cualquier persona puede acudir al servicio de urgencias de cualquier hospital institucional estoy hablando del IMSS específicamente que es el instituto que abarca el mayor número de personas que da seguridad social ya no se necesita estar en nómina si uno no es si uno es un trabajador independiente por decirlo de alguna manera y no tiene el recurso económico para acudir a un hospital privado y no tiene un seguro de gastos médicos mayores puede ir al instituto y no se le niega la atención a nadie pues sí estamos desbordados tuvimos que modificar por lo menos el hospital donde yo trabajo atendíamos muchísimos pacientes con problemas renales diabéticos hipertensos de cardiológicos de posinfartados y el hospital tuvo que reconvertirse 100% COVID la única área que quedó por decirlo de alguna manera disponible porque la demanda es muy alta es el servicio de hemodiálisis pacientes que por alguna situación no funcionan sus riñones y tienen que ser hemodializados ese servicio se dividió en los pacientes que no eran COVID o que no son COVID y tienen que necesitan ser hemodializados y pacientes que adquirieron la enfermedad adquirieron la infección y que también requieren ser hemodializados el resto del hospital era exclusivamente pacientes COVID algunos otros hospitales del instituto se hicieron híbridos para poder atender seguir atendiendo a las enfermedades crónicas que finalmente para nosotros también es un problema de salud somos para la OCDE el país más obeso con más problemas de sobrepeso y obesidad para la OCDE estamos en primer lugar entonces aunado o junto con este problema de sobrepeso y obesidad vienen de la mano otras muchas enfermedades entre infartos diabéticos hipercolesterolemia eventos vasculares cerebrales entonces algunos otros hospitales tuvieron que hacer esa división de híbrido de no COVID COVID pero lo que hemos visto en los servicios de urgencias por lo menos en el hospital privado donde sí disminuyó aparatosamente el número de urgencias porque un 90 casi 80 90% no eran urgencias calificadas en los primeros meses de la pandemia sí disminuyó considerablemente solamente llegaba lo que era una urgencia calificada y una urgencia calificada me refiero a un infarto agudo al miocardio un problema de diabetes completamente descompensada un evento vascular cerebral accidente automovilístico por ejemplo un trauma severo pero por ejemplo pacientes que llegan hoy a urgencias con dolor abdominal sin síntomas respiratorios ese paciente es COVID hasta no demostrar lo contrario y a todos los pacientes en los hospitales particulares los tratamos o los manejamos como si fueran COVID es decir nos protegemos primero nosotros y después empezamos interrogatorio exploración física y lo que se tenga que hacer el procedimiento que se tenga que hacer listo doctora muchas gracias y otra pregunta que tenemos en el panel muy interesante también para este panel de ahora es doctora Andrade ¿cuáles serían las principales lecciones aprendidas en la pandemia de VIH que podríamos usar para la pandemia de COVID-19 después de más de 30 años y usted con todas estas modificaciones y trabajo intenso que nos podría recomendar y las lecciones que se pueden aprender para implementarlas sí muchas gracias a la persona que hace la pregunta definitivamente lo que nos enseña la pandemia de COVID-19 de frente a la atención de los pacientes con VIH por lo menos en Colombia es que la atención a pacientes con VIH perfectamente puede ser hecha desde el nivel primario de atención y con un nivel de calidad muy alto y con un éxito alto que necesariamente tenemos que trabajar en coordinación todas las redes que tenemos que sentarnos a escuchar al colega que tenemos que dar un poquito y recibir un poco del otro porque no lo podemos hacer todos solos pero por lo menos en Colombia la concentración de la atención en VIH está en 22 o 23 70% de los pacientes que tiene Colombia que es un país de 50 millones de habitantes y más de 120 mil personas que viven con VIH posiblemente estimada según los estimados eso se concentra esa atención en 25 26 servicios de salud y eso no puede ser más el paciente con VIH es un paciente crónico está bien transmite si no tiene su carga viral baja pero no puede estar condenado tener que ir hasta la capital todos los meses atenderse ni muchísimo menos tener que ir mensualmente atenderse entonces yo creo que nuestro modelo de atención nos enseña que el nivel primario de atención puede tener un éxito perfecto en la atención de los pacientes obviamente a los colegas del nivel primario de atención hay que formarlo en unos tips básicos en unas alertas que les ayuden a diferir a los pacientes en el momento en que empiecen a notar que se está descompensando y que el paciente con VIH también puede venir por sus medicamentos y controlarse si es que está estable e indetectable cada tres meses cada cuatro meses eso reduce la carga laboral de los colegas en los servicios de salud y reduce también el hacinamiento y reduce también la posibilidad de que no solo el COVID-19 sino que muchas otras situaciones transmisibles tratándose de un paciente inmunodeprimido pues pudieran transmitírsele a estos pacientes yo creo que esta es la la más importante muy orgullosa de mi equipo que son todos hacen parte del nivel primario de atención y ahí estamos atendiendo pacientes migrantes con grandísimas vulnerabilidades y además con VIH la otra gran enseñanza es que este tipo de situaciones catastróficas hacen que las personas que ya son vulnerables se vuelvan más vulnerables entonces el que ya es pobre ante estas situaciones pues se puede detonar cualquier cantidad de cosas y ahí es como vemos que aumentó la mortalidad que bajó la carga viral que aumentó la tuberculosis que aumentaron las oportunistas viejas que no veíamos desde hace cuánto tiempo entonces hay que cuidar mucho a los que ya son vulnerables tratar de bajarles su riesgo de descompensación y su riesgo de aumentar esa vulnerabilidad muchísimas gracias ok usted doctora Liliana y finalmente nuestro paciente por los que hacemos todo este tipo de modificaciones por los que queremos cuidarnos para no enfermar y seguir atendiendo y que no empeore su situación basal José Luis qué opinión y qué consejos nos seguirías dando a nosotros como prestadores de salud como organizadores de estrategias para que todos esos cambios y afecciones que has tenido durante la pandemia que todavía va a durar bastante tiempo quisieras darnos a nosotros y al resto de participantes en este panel pues quiero comenzar con lo positivo siempre que yo he notado que siempre de los mal es el menor esta pandemia nos ha hecho ver digamos lo frágiles que somos y ha permitido que las familias vuelvan a unirse y a sentarse en una mesa algo que no se veía antes que vuelvan a cocinar y eso lleva a qué a lo que se ha hablado ahora somos países diversos extremadamente ricos en cultura y tradición y tenemos dentro de nuestras culturas dentro de nuestra herencia gastronómica tenemos muchas posibilidades de apelar a productos que se están olvidando y que pueden ayudar enormemente a los pacientes a mejorar su calidad de vida y además que son productos no caros entonces digamos para mí la reflexión como como cocinero como cocinero tradicional es esa volver a consumir nuestros productos y basarnos y seguir los consejos que dan los médicos ninguna de las dos partes no tiene que haber un divorcio seguir con los consejos que nos dan continuar con ese cuidado que tenemos que hacer y volvamos también a consumir nuestros productos locales yo creo que una de las formas también de salir de esta crisis económica y de esta crisis de salud es volver a consumir nuestros productos para mí es importante y siempre lo digo queremos salir de la crisis consumamos nuestro producto nacional apostemos a nuestro producto nacional así como estamos apostando a la confianza que tenemos en nuestro sector salud y al final de cuentas para la gente humilde lo que tenemos es eso para nuestro nuestro sector menos favorecido es su sector de salud nacional yo creo que les quiero dejar eso y muy agradecido nuevamente por la invitación muchísimas gracias José Luis y en aras de cumplir el tiempo los 90 minutos a todos les agradezco muchísimo haber participado en este panel enriquecedoras presentaciones el tiempo sus experiencias doctora Mirel muchísimas gracias todo ese esfuerzo en sus urgencias en intentar salvar a los que se pueden a los que no darles el consuelo y el alivio en sus últimos días esperemos que con todas estas modificaciones y experiencias como las del VIH que hemos tenido por 34 años nos sirvan para seguir controlándola y poder llegar a decir un día que podemos estar controlando y evitar que siga este desbordamiento y poder seguir atendiendo a nuestros pacientes como el doctor José Luis perdón nuestro chef José Luis que también se ve muy afectado no solamente porque sus antecedentes lo requieren sino por la modificación del sistema que necesitamos hacer para mantener el control de la pandemia y a todos los invitados al panel muchísimas gracias espero que haya sido de mucho enriquecimiento y enseñanza la experiencia que nos trajeron estos tres panelistas gracias gracias